Próximamente se estará inaugurando la nueva estación de bomberos en el municipio de Nagarote, departamento de León, y estos nuevos y modernos camiones formarán parte de los medios que estarán a disposición y servicio de las familias nagaroteñas. Esta estación de bomberos es una estación reforzada, decimos reforzada porque va a disponer de cuatro vehículos de emergencia, de tal manera que va a tener 6.500 galones de agua sobre ruedas a las 24 horas, va a disponer de un camión de bomberos con 500 galones de agua, va a disponer de una rastra, una cisterna rastra de 4.000, y va a disponer de un camión cisterna de 2.000 galones, además de eso va a disponer de una ambulancia para la atención prehospitalaria y el traslado de pacientes. Contar con una estación de bomberos en cada municipio del país es uno de los principales objetivos del gobierno de Nicaragua, brindando una respuesta oportuna a cualquier emergencia en cuestión de minutos. Entonces, de tal manera que esta estación va a ser una de las que va a estar más reforzada en esta ruta, y ese ha sido el objetivo de nuestro presidente, de nuestra vicepresidente, generar tranquilidad, satisfacción. Ya con esta estación de bomberos, en 16 años que llevamos de gobierno, es la número 155, porque recordemos que teníamos 32, 155 más 32, pues se lo hacen 187 estaciones. Con cada estación de bomberos, las familias sienten mayor seguridad, y estos bomberos reafirman el compromiso de continuar trabajando al servicio del pueblo nicaragüense. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.